60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando Don Iván en este día lunes 28 con mucho material que nos dejó. La segunda jornada de la Copa Mustang, una jornada más de la Copa Premier y por supuesto las novedades en el fútbol del mundo. ¿Cómo le va señor? ¿Cómo le ha ido Hernán, señores y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien señor, y antes de entrar con los correos, queremos invitar a nuestro patrocinador. En la vida como en el fútbol se hace equipo y así los triunfos se celebran mejor juntos. Bueno, Diego Orlando Garzón Iván dice sobre Montari, es un jugador de gana que actuó en el Mundial 2006 y ganó con el Portsmouth la Copa, una Copa. El hombre, dice aquí el man, el man juega bien pero no sé si al nivel de Lampard, no creo. A los jugadores les gusta cambiar de club constantemente, se gana la comisión, el porcentaje que les corresponde, eso del amor por la camiseta está mandado a recoger, dice don Diego Orlando. ¿Cómo que está mandado a recoger? El amor a la camiseta. ¿Usted no cree Hernán que algo hay que tener? Eh, pero no lo expresan mucho, no, los jugadores. No, yo sé que, yo no sé. El amor a la camiseta lo tienen los hinchas, que se matan por la camiseta. Sí. Los jugadores tienen otra mentalidad hoy en día, don Iván. Pero bueno. No, yo sí creo que hay jugadores que todavía conservan ese amor por su casaca, por todo, no digo que todo, ya. Bueno. Muy bien. Omar Betancourt se define como el taxista del pulso. Ya dice que... Uno de los más. Uno más, uno más. Entre otras cosas que sintonían los taxis, gracias a todos, hombre. Bueno, eso no se puede medir. Siga, señor. ¿Cómo que no se puede medir? No, no, el EGM no mide taxi, señor. ¿No? No, no. No, pues estaríamos pero recontrahechos. Bueno, siga, señora Betancourt. Sonche de Santa Fe, por lo visto, hasta ahora tengo la declaración de que la pierna en el zapato era Leider, ya que el pecoce estaba muy casado con él, le daba la oportunidad a otros jugadores, y de igual o mayor nivel. Bueno, son ideas, son ideas. Eso lo escribió antes de el partido de ayer. Sí, antes de. Porque viendo a Baloyes, viendo a Tolosa, Roberto González Puyana, que siempre nos colabora y nos aclara, dice, hombre, espero no equivocarme, sobre el caso de Marcos Col. Jugaba en el 60 en el Bucaramanga, pasa en el 61 en la América, juega hasta el 64. Sí, yo creo que eso es cierto. Pero estuvo en Chile como jugador del América, sí, señor. Yo creo que es así, yo creo que estuvo en Chile. Oiga, me pidieron, y no tengo el nombre de la persona, que le hiciéramos esa selección del 62 donde jugaba cada uno. Ah, bueno. A ver, el Caimán, ¿dónde jugaba? ¿No estaba en el Medellín? En el 62 podía estar en el Medellín, pero no estoy seguro. Charol González jugaba en América. Sí. El Mocho Alzate. El Cobo en Millonarios. Cobo en Millonarios, estaba el Mocho Alzate en el Tolima. En el Tolima. El Canoche. Ignacio Calle, el Nacional. El Nacional, el Canoche en el Medellín. Sí. El Loco Serrano, estaba en el América. Marcos Colo, estaba en el América. No, sí, estaba en el América, seguro. Luis Carlos Paz, estaba en el América. Maravilla, estaba en Millonarios. Cucaseros, estaba en el Bucaramanga. Sí, señor, del 61 fue un gran jugador. Sí. El Zipa González, estaba en Santa Fe. Sí, Maravilla, estaba en Millonarios. Eusebio andaba por el Pereira. En el Pereira, sí. Sí, Belitas Pérez. Toño Rada, estaba en el... En el... Junior. Junior. No. Pereira, creo que estaba... No, estaba en el Pereira. Estaba en el Pereira. Con la Chito Vivas, que estaba en el Pereira también. Bueno, le vamos a reconstruir. Augusto Farid Puente Rojas. Ayer Millonarios perdió, pero la verdad no me dejó tan preocupado. En adelante, el central debe ser Cortés, pues no era de jugar en el medio campo. Sí, porque además se sabe que Hurtado, siendo buen jugador, no es muy muy fuerte en el jugador. Mira Hernán, Hernán, usted que es ingeniero, le tocaron todas las matemáticas, todo eso. Defíname esta ecuación. Lento más lento queda. Muy lento. La defensa de Millonarios. Sí, sí, pero no, pero mire. Sí, lento más lento, Quintabani. Lento más lento, Hurtado es de una lentitud pasmosa. Hernán, 600 mil dólares, 34 años, y se empina para saltar. Ese no es un buen salto, él no es bueno en el juego aéreo. Pero mire, cuando usted hable... ¿Y el qué es bueno? No, cuando usted le digan que le cabecearon frente al arquero, hay que preguntarnos, Iván, ¿de dónde salió el centro? Si es que no hay marca. No, no, pero es de central. Bueno, no, no, por eso. Mira no puede perder ese salto. No, bueno. Muy bien. Lo calculó mal, pero no se olvide de la ecuación. Lento más lento es la defensa de Millonarios. Muy lento. Rafael Godoy, y tiene toda la razón, Iván. Tuvimos un lapsus. Cuando preguntaron, técnico bogotano campeón, dijimos que solamente el Chiqui, ¿no? El Cheche Hernández también fue campeón con el Cali. ¿Tiene toda la razón? Toda la razón, don Rafael Godoy. Toda la razón. Muy bien. Ferney Mora López, si yo fuera directivo diseñaría el Mundial de Clubes, con dos grupos de cuatro clubes, con los dos campeones suramericanos, Libertadores y Suramericanas, los dos campeones europeos, Champions y UEFA, un campeón por cada continente restante, es decir, asiático, oseánico, africano. Don Ferney está perdiendo el tiempo, hermano, ya vaya a escribir, le hablate. Iván, pero sabe que alguien, un columnista perverso en España, escribió... ¿Columnista perverso? Sí, perverso, porque tiene esa maldad de García Sábal, de esos tipos que van pensando más allá. Aquí hay varios columnistas perversos. Entonces... Hay unos que no saben conjugar los verbos. Bueno, pero miren, este en su perversidad... Pero eso sí tienen padrinos para llegar. Qué horror. Este en su perversidad dice, la FIFA se está blindando con el tal Mundialito de Clubes, que si algún día, por X razón, el Mundial, cada cuatro años, empieza a tener problemas, ellos tienen inventado un Mundialito de Clubes, y ahí van a empezar a meter de Suramérica, de Europa, de Asia, de Asia, y cuando usted se dé cuenta, los clubes que son más fuertes que las elecciones, van a terminar manejando eso. Dice el señor. Juan José Correa Carvajal dice, es increíble que los antiguos integrantes de la elección quieran volver para montarse en un proyecto que el profesor Pinto ha consolidado paso a paso. Juan Pablo y Miguel Calero deberían quedarse tranquilitos. Hombre, bien, Miguel. Y sus equipos se hace el próximo momento uso de su buen ratiro, no falta inoquivir. Que asprelle, Iván Ramírez y Guita, digan que también quieren volver. No, dejemos así, el equipo de ellos ya se fueron y se fueron y listo. Pinto tiene todo. Alberto Ramírez pregunta, ¿cuál es el jugador que más goles olímpicos hizo en Colombia? La respuesta es, Ernesto Juan Álvarez, le decían, el Cococho hizo seis goles olímpicos en Colombia por campeonato colombiano y un gol en Copa Libertadores. Total, siete goles olímpicos. Bueno. ¿El Cococho? El Cococho Álvarez. Bueno, no. Hombre, pregunta. Es verdad, es una cifra alta. ¿Se conocen alguna otra parte del mundo? La pregunta es, ¿conocen alguna otra parte del mundo donde hay un jugador con siete goles olímpicos? Les cuento que nos demoramos en encontrarlo. Es que los goles olímpicos, Iván, como me contaba Cunda Valencia, que era nuestro próximo entrevistado en el Café Caracol, me dijo, yo hice un gol olímpico una vez en Cúcuta. Fui a cobrar un tiro de esquina, yo lo tiré para el centro y el aire lo metió allá. Pero Cococho era especialista. Lo que pasa es que Cococho era zurdo y le pegaba con ese borde interno. De la derecha. Y él cobraba de la derecha. De la derecha y le pegaba con ese borde interno a pelotas y una comba. Porque mire, Iván, tiene usted razón, Valentierra, ¿cuántos hizo? ¿Uno, tal vez? Uno, sí. John Rey no creo que hizo por ahí uno. Sí. Pero ese gol de John Rey no fue en Cartagena con una brisa impresionante. Bueno, por eso. Y el de Cúcuta también, pero digo yo. Es como el gol olímpico de Marcos Cole no tuvo la culpa. No, y Marcos Cole... La vieron pasar todos, absolutamente todos. El error de Marcos Cole lo cuenta, y me lo contaban en el Café Caracol, el error fue el lateral. El lateral estaba en el poste, con el que se ubican. El hombre se abrió pensando que Yacín corría a tapar el hueco y resulta que Yacín pensó lo mismo. Y entre los dos la vieron entrar. Pero mire, lo de Cococho Álvarez tiene usted razón. Es difícil encontrar un hombre... Es difícil. En el mundo. Bueno, Pablo Naval nos hace otra aclaración, Iván. Así aquí, cerrada, jugó en el peraí. El uniforme naranja de Holanda, naranja, hace honor al héroe nacional holandés, el duque o príncipe de Orange, naranja. Sí. Él dice que no es la bandera, pero que es un uniforme que hace honor a ese héroe nacional. Sí, pero el tema era referido estrictamente a la bandera. Aquí tengo una respuesta de Mauricio Puyo. Dice, resulta que si usted mezcla los colores de la bandera de Venezuela, amarilla, azul y rojo, da resultado vino tinto. Por eso es el color de la selección venezolana. Pero Chávez no quiere. No, Chávez no, Chávez. Bueno. Y el petróleo le da para que haga lo que él quiera. Así es. Bueno. Ah, y que no siga molestando a Juan Manuel, que lo seguirá insultando. Bueno. Bonney, Bonney. Bonney, Bonney se llama. Sí, Juan. Bonney, Bonney, Juan. El sábado pasado, en el intermedio del partido Pereira DIM, observó a protagonizar a unas mujeres que vestían prendas de aguardiente cristal repartiendo aguardiente, degustación en la tribuna del estadio de la Di Mayor. ¿No tiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en dichos escenarios? ¿Cuándo verá que la Di Mayor las autoridades tomarán medidas severas con la barra brava? Me parece muy peligroso. Usted lo acaba de decir, no es la Di Mayor, es la autoridad del estadio la que tiene que tomar la medida. Pero me parece peligrosísimo. ¿Pueden estar repartiendo trago en la tribuna? No. Y después hay problemas. No, no más. No, no, amor, venos de Dios, hombre. ¿Es de la alcaldía o no? Sí, por eso le digo es de la autoridad civil. Dubán Andrés Restrepo pregunta, ¿qué hay de la vida del Nietzsche, Guerrero, Maturana y Romero? Los tres los tengo. Nietzsche sé que vive en Cali. Orlando, Maturana, no sé, ni Romero. Romero estuvo por Venezuela mucho tiempo. Romero Hurtado, no tengo ni idea. Estuvo en Venezuela mucho tiempo jugando para el equipo de Puerto Ordaz. Santi Valencia. Quisiera saber si ha pasado que en un mismo año un equipo quede campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana. Y si se podría dar con Liga, pues se puede dar con Liga porque va a participar, pero eso no ha pasado hasta ahora. No, hasta ahora no ha pasado. Afortunadamente. ¿Por qué Faustino Asprella no estuvo con su amigo Alistia en la despedida, Farley González? Porque estaba en detención domiciliaria. Hola, me contaron que Asprella salió de la detención y entonces dijo, en este país no se puede, no dejan, hay mucho envidioso. Se fue. Me voy para el Parma. Se puede quedar por allá, ¿no es cierto? De hecho. Pues que estaremos muy tristes porque no está por acá. Señor, déjelo, que ya es un hombre retirado. Sí, pero Hernán, el hecho de que sea retirado, el hecho de que tenga unas trato llenas de caña, no le da derecho para hacer, deshacer, andar con armas. Por eso, por eso la autoridad lo amarró. Oscar Camacho. Es que ya es reiterativo, que se emborrache y se quiere acabar con el pueblo y quiere acabar con todo. No, hombre. ¿Quién fue el Pocillo López? Un excelente lateral izquierdo. Alonso López se llamaba. De Manizales, gran jugador en Millonarios y jugó también muy bien en el 11 Caldas como número 10. Pero no solamente como marcador de punta, después lo pusieron de número de volante, volante izquierdo. Y volante izquierdo terminó. Muy bien. Ahí terminó su carrera en el 11 Caldas. Sí. Daniel Pinzón. Mondragón será titular con el Colonia en la Bundesliga. Se dice que será el primer portero latinoamericano en la primera división de Alemania. ¿Es eso cierto? Sí. Yo no recuerdo. No recuerdo porteros suramericanos. No. No, Mondragón es el único. Hablé con él el viernes. ¿Ah, sí? El único. El único. ¿Cómo le contó? A ver. No, no. Que sí, que había tenido acercamientos con el Pereira, con Nacional, con quien otro equipo tuvo acercamiento. Pero que no, por ahora él permanece en Alemania. Dice, subo con el Colonia en la primera división y hay más oportunidades. ¿Pero está en Colombia o está allá? No, no, está en Alemania. Ya está trabajando. Edgar Zafra. Dice, hombre, equipos o selecciones que no tienen un informe de acuerdo a sus colores de la bandera son Holanda, Francia, Italia y Alemania. Llevan símbolos pequeños, ¿no? De la bandera, ¿no? El equipo alemán, ¿se acuerda que tiene la granjita amarillita? Pero a ver, el equipo alemán tiene amarillo, tiene rojito, tiene negro, tiene blanco. Está repartido. Sí, lo que no le cuadra para nada es el verde que ha usado. Ah, sí. Porque lo hemos visto ser hasta campeón con el verde, ¿no? Así es, con el verde. No jugaron con el verde la final de la Copa del Mundo. Sí, del Mundo, claro. Cuando jugó Ruménigge. Jugó Ruménigge. Bueno, esa la perdieron. La perdieron, pero sí la jugó. La perdieron contra, pero jugaron con verde. Con verde, sí, señor. ¿Y por qué con verde? ¿Es el uniforme suplente de ellos? Pues debe ser, sí, tiene que ser el número dos. ¿Por qué verde? No sé. Liliana Yasmín. Ah, tengo unas preguntas de Liliana. En el año 2001, hace siete años, en el Pereira jugó muchacho del Caquetá. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Cómo? En el año 2000, ¿qué? Uno. Hace siete años, en el Pereira jugó muchacho del Caquetá. ¿No era Córdoba? No sé. Pero es que hace siete años, Iván. Sí. ¿No era Carlos Córdoba? ¿El muchacho del Doncello? Pero es de ahora, Córdoba, no está en el Viejo. Hace siete años no estaba. Eh, pero más o menos yo lo venimos mencionando aquí desde esa época. Así es. Yo llamo usted yo haciendo el programa. Señor, hablando del programa, a esta hora tenemos este mensaje y una pausa. En los sesenta años de Caracol Radio, el pulso del fútbol, harina de trigo, haz de oros, que rinde y rinde que la gustó, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo, haz de oro. Rinde, 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 rinde que la gustó. La preferida en toda Colombia. A ver, señor, de la segunda fecha, los rendidores de acuerdo a nuestros cómodos. Harina de trigo, la segunda fecha, la Copa Mustang. Así es. En América, Santa Fe, Jaime Córdoba, el América. ¿Córdoba, el América? Muy respetable. Muy respetable. En Tolima, la equidad, Juan Carlos Ramírez, del Tolima. El volante. En Nacional, Caldas, Giovanni Moreno, de Nacional. Volante. En Cúcuta, en Vigado, Mauricio Romero. Oíme, Sarmiento. Mauricio Romero, del Cúcuta. No, pero Sarmiento no tiene que hablar de Romero, sino que... No, no, que no sabe jugar. No, pero ¿cómo va ganando el 0 y la sendo el 2? Pero bueno. En Cúcuta, ya. En Pasto, Huila, Germán Centurión del Pasto. Ah, ese es un paraguayo, sí, señor. En Junior, Bucaramanga, Teófilo Gutiérrez, de Junior. Que hizo un golazo ese Teófilo. Sí. Ayer le preguntaba a Aillera sobre Teófilo Gutiérrez. ¿Usted recuerda que hubo un beisbolista? Sí. Teófilo Gutiérrez, que fue campeón mundial. No me diga que este es el... ¿Este es el hijo? No, 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 nada que ver. Pero se llama Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. En Pereira, Medellín, el que hizo el dogole, Juan Martín Parodi. Oiga bien. En Pereira. Metelón. En Quindío, Chico, Sebastián Hernández, el Quindío. Buen gol hizo. Y en Villanarios, Cali, Armando Carrillo. Sí, los momoyó, los momoyó. No, 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 la figura fue Juan Pablo Ramírez. Pero respeto a Piñones, ¿no? Cada cual tiene derecho. Para mí la figura fue Juan Pablo Ramírez. Estos son los rendidores de ayer y mañana martes daremos el acumulado. Por favor, este mensaje. Harina de trigo de oros es mi preferida. Y la nuestra también. Harina de trigo de oros rinde. Rinde, 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 que da gusto. Cigarrillos Premier presentan en el Pulso del Fútbol, ¿cómo va la primera B? La primera B, Iván, tiene los siguientes. Ya se han jugado cinco fechas, ¿no? Va rápido. Va rápido. Mire, Espreso Rojo le ganó a Itagüí 1 a 0. Cortuló venció a Real Cartagena 3 a 1. Río Negro a Centauros lo venció 2 a 1. Barranquilla goleó 3 a 0 al Depor. Patriotas empató 5 goles con Juventud Soacha. El Unión Magdalena le ganó a Real Santander 1 a 0. Alianza Petrolera en Barranca superó a Valledupar 3 a 2. Y Córdoba ganó 1 a 0 Girardot. Y la Academia fue el mejor. Ganó a Bogotá. En consecuencia, los fuertes de la primera B, la Copa Premier, son Magdalena en el Grupo A con 12 puntos. Seguido por Río Negro con 10 y Espreso Rojo con 10. Y en el B, Barranquilla tiene 8. Córdoba tiene 8. Alianza tiene 7. Y como usted se da cuenta, los equipos de la costa dominan por ahora el panorama en la Copa Premier. Este mensaje. Para que al hablar de la Copa Premier no te cojan fuera de lugar. Ingresa a www.copapremier.com.co. El único sitio que tiene todo lo de la B. www.copapremier.com.co. La página oficial de la Copa Premier. El abaco es nocivo para la salud. Hola, Iván. Hay una pregunta de John Freddy Rubio interesante. Yo no tengo la fecha exacta. Tengo una pista. Dice, quiero saber si en algún momento la de Mayor estableció una norma en la que los equipos clasificados a cuadrangulares o a finales octogonales o lo que fuera, podían pedir prestado a un jugador de los eliminados. ¿Esto fue cierto? Sí. Sí, sí fue cierto, pero la fecha tampoco la tengo. Pero pasó dos veces. Lo voy a decir, eso fue en la década de los ochenta. Yo me acuerdo del caso. Eso fue en la época. El presidente era Alex Gorayev. ¿Qué estoy de acuerdo con eso? ¿Sabe por qué? Yo me acuerdo que Carpene... Estamos hablando del año ocho y siete, ocho y ocho. Por ahí. Porque Carpene y Tesare, dos argentinos del Santa Fe, fueron a jugar a reforzar al Cali en esas finales. Me acuerdo de esos dos. Bueno, a ver, hombre. Tengo de José Gabriel Celis. Le hice columna de opinión del caso del dictador del espectador y relacionado con ese tema. ¿A quién es el dictador? ¿Cuál dictador? González. Ah, es en esta época. Es atrapa. En esta época es mejor precisar los, ¿no? Los cargos. Sí, sí. ¿Y los personajes? Chávez se puede mortificar. A ver. Bueno, y acá también. Y acá también entendemos. Sí, ya, señor. Y relacionado con ese tema, escuché en el carrasol Caracal que había una posibilidad de que la Di Mayor tome el control de la Primera C, donde cada jornada hay un nuevo escándalo para así acabar la Di Fútbol. ¿Qué tan cierta es esa posibilidad para que la Primera C tenga más respaldo? Pues yo no sé, Iván. La Primera B tiene... Yo lo único que le digo, Hernán, es que la Di Fútbol no existe ya. No, está bien. Pero mire, la Primera B tiene respaldo de Premier y tal, pero también tiene muchos problemas. Ahora, embarcarse a manejar la C. Más bien yo diría que debiera la Di Mayor inventarse algo para que esos equipos de la C, o esas ciudades que tienen equipos de la C, busquen una forma de meterlos a la B, me imagino yo. No, yo lo que pienso es que hay que organizar, darle un golpe de Estado, sacar a ese tipo González de ahí y reorganizar el fútbol aficionado. El momento en que se reorganice el fútbol aficionado con un tipo que trabaje con la colaboración, hacemos otra vez una división aficionada que sirva y entonces ahí se puede hacer otra vez el torneo de la C. Pero es cuando se va a volver un negocio de la Di Fútbol y de González ya. A 5 millones cada equipo y 100 equipos eran 500 millones y aún no se veía. Aclaro que ese es el valor de la inscripción. Pero digo yo, ese es el valor. Sí, pero el día que le metan la mano a la auditoría de la Di Fútbol, van a encontrar sapos, culebras, tarántulas, de todo. El problema es que la C no tiene premio. Pues no lo hay porque precisamente la señorita dijo, usted se llena de plata la Di Fútbol, ¿ya? Y no lo mete aquí en la profesional, no. Pero el día en que eso sea orgánico desde arriba, que la C de entrada a la B, que la B de entrada a la A, entonces funcionan las cosas. Muy bien. Jorge Alexis dice, quiere saber qué pasa con Luis Llanes con su posible llegada nacional, ¿no? Yo entiendo. No, nacional no. Está más cerca del junior. Únicamente listo para que llegue el junior, después de una muy mala temporada en Lille, vuelve el junior, y en el junior descartaron la posibilidad de que llegue Galván. Ah, ¿no va a Galván? No, no. Galván tiene contrato, dijo Marolanda, con el Atlético Nacional. Porque ayer jugó Villagra, o sea que ya que hay inhabilitado para jugar. Estaba lo de Galván, pero como usted dice, ya Nacional descartó ese trampa. Y ha sido claro el técnico Comensaña, ya le interesa a Llanes. Llanes, que es un hombre rapidísimo, ¿no? Sí. No sé cómo viene, usted tiene razón. No creo que venga muy bien, porque no ha jugado, ¿no? Él viene con poco ritmo, ¿no? Pero bueno. Señor, uno más. Sí, señor. A ver. Soy Barramejo, hincha oficial del junior, tu papá. Hubo un equipo profesional llamado Atlético Obronegro, dice Henry Afanador. ¿Y qué año participó en el fútbol profesional colombiano y cuál fue la nómina? Ese equipo fue un independiente de Medellín que salió. Ese fue un Medellín del año 1969-1970, Hernán. Sí, equipo desterrado a jugar a la barranca. Y quiero contarle algo. Ese Medellín también jugó representando al Cartagena. Sí, al Bucaramanga, al Cartagena. Ah, el Bucaramanga, al Cartagena, ¿no? Sí, eso es un movimiento rarísimo. Sí. De ese equipo, los negros, yo me acuerdo que jugaron Samaniego, el Cucaracho, Pérez, jugó Osvaldo. Nos tocaba ir con Uweimar a transmitir los partidos. Oiga, nos tocó ir con Uweimar a transmitir, en la época que trabajaba en Radiovisión, a transmitir a Barranca. Eso sí es bravo, ¿no? Calor bravo, ¿no? Ese calor, ese olor a petróleo, y en la piscina parecían goticas de petróleo. Señor, permítame a esta hora una pausa en el Pulso de Caracol. Caracol Radio, 100.9 FM, y 810 AM Bogotá. Caracol, vive la vida. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el Pulso del Fútbol. Cigarrillos Mustang, Mustang es tu sabor. Presenta en el Pulso del Fútbol, el informe de la Copa Mustang. A ver, don Iván, detalles de la Copa Mustang. A ver, nuestro fútbol, la gente de nuestro fútbol nos manda, triple W, nuestro fútbol, nos manda estos datos. Chico cayó en el campeonato después de 12 jornadas. Millos completó cuatro años sin vencer al Cali en Bogotá, es increíble. Cuatro años sin ganarle al Cali en Bogotá. Martín Parodi del Pereira anotó el gol, 500 del año. Caldas completó siete años sin vencer al Nacional en Medellín. Qué datos, ¿no? Pasto ganó después de cinco derrotes, marcó gol luego de 595 minutos. Santa Fe sumó diez años sin vencer al América en Cali. Diez. Ojo pues, Millos cinco sin ganarle al Cali. Santa Fe diez sin ganarle al América. Háganme el favor. Así es la vida. Mire, claro que está muy temprano. Yo sé que faltan 16 partidos. Y le vuelvo a decir, como le dije, si en el primer partido ya había algunos que se sentían campeones y le mandaban el mensaje. Hombre, no sean folclóricos. Mire, Iván. No se vuelvan campeonistas. En el segundo hay que decirles, no están derrotados porque es que ya algunos hoy quieren colgar la lira, ¿no? Menta mucho. Le voy a contar a los oyentes porque de repente, cuando nosotros le ganamos a Argentina 5 a 0, íbamos a estar en el Mundial como campeones. Los argentinos fueron a repechaje. Y al final no fue muy mal en el Mundial a nosotros y ellos hicieron un buen papel. De manera que un partido no significa una gran campaña. Pero tengo una cosa grave, Iván. El descenso. Junior, a pesar de su victoria, sigue último con 105. Pereira, a pesar de su victoria, penúltimo con 106. Bucaramanga, que perdió, está con 109. Y Envigado, que logró empatar, llegó a 109. Está muy apretado el asunto del descenso, ¿no? Partiendo de la base que se están totalizando, buscando sobre 95. Pero, por ejemplo, ahí sacó Junior ventaja, le ganó a Bucaramanga. Ah, no, por eso. Pereira ganó a Iván. Lo que pasa es que... Ya fue mal a los árbitros. Ese de Bogotá, Nathanael, es perversamente malo. Me acordé de un luchador cuando ve a Nathanael así en la... Hace una pinta de luchador que... Le faltaba... Y además se pone los pantalones apretados, apretados. ¿Cuál era la hija de belleza? Que se pongan los pantalones apretados. Está bien. Bien, Paola. Está bien, pero... ¿Los árbitros? La primera es que le ponga máscara y queda como cualquiera de los del cachazón. Hernán, Hernán, y malo. Y ese rato... Malo, malo. Dejó de dar dos penaltis por el tiempo a favor del Cali, gigantescas. No, el tipo no. Bueno, es como le hago una pregunta. Y me parece que los dos penaltis que dio eran, pero el de Chiguro no fue penalti. Le hago una pregunta. Había falta previa de Milton. Señor, acláreme esto reglamentariamente. ¿La obstrucción es una falta? Para mí es falta. Muy bien. Si es una falta... En Cali dejaron de dar un penalti a favor de Santa Fe. Es correcto. Hay una obstrucción clara contra Luis Sanabria Mosquera. Sí. Eso era penalti. Eso era penalti. El Mosquera lo reclamó y el árbitro dijo que no, que era carga. No, no, no. Y me gustó mucho la explicación que dio Sanabria ayer en el carrusel. ¿De qué? Sobre el tema de la quitada de la camiseta de este muchacho Cejas. Entonces le hicieron camiseta... Tenía una camiseta blanca por debajo ya. Esto es cuando no sé cómo hace el beneco para jugar con una camiseta blanca y encima con la otra camiseta con el calor de Cali. Bueno, para transpirar. ¿Ya? Bueno, para decir que subió mucho. Sí, sí. Bueno, ¿y qué? Y entonces se le hicieron quitar y estuvo casi cuatro minutos por fuera. No. El reglamento ya permite eso. Yo he visto muchos jugadores que ahora usan por debajo una camisilla. Por ejemplo, en el caso de Millonarios, hay jugadores que... Jonathan... Bedoya, Bedoya. Y Bedoya. Se ponen por debajo una camisa azul del mismo color de la camiseta por encima. Sí. El manga larga, el busito ese y la camisa normal. Sí. ¿Le está diciendo que sea Natanael... Malo. Re malo. César Penagos, re malo en Tolima, la equidad. En Perera, Medellín, José Luis Niño, ahí. En Junior, Bucaramanga, Peñuela, regular apenas. En Cúcuta, en Vigado, Juan Pontón, seis le pusieron. Nacional Once Caldas, Alberto Rincona, Weimar no le gustó. En Pasto Huila, Leonardo Jaimes, bien. Hernando Buitrago, el discípulo del hombre de la licuadora. El hombre de la licuadora quiere volver, quiere quedarse. Mire, señor. Pues se ha vuelto costumbre. ¿Dónde pitaba Roldán? Roldán no pita. Ah, es que no pita. No, no pita. Está sancionado, hombre. No, ¿y Buitrago dónde pitó? Buitrago sí pitó en Quindiboyacá. Ah, bueno. Lo paso mal. Y el otro, Óscar Gutiérrez, dejó dar un penal. Iván, lo hemos dicho lo más grave. Los cuatro equipos del altiplano cundiboyacense perdieron. Sí. Chicó, la equidad que la veo aflojando. Millonarios y Santa Fe, los cuatro. O sea que hoy nadie se ríe de nadie. No, no, pues. Los tres de Bogotá, o los dos de Bogotá. Y los dos, y dos de... Mire, la primera fecha. Santa Fe perdió. Cali perdió. Perdón. Santa Fe ganó, Millonarios ganó, esa vez perdieron. América y Cali habían perdido, esa vez ganaron. Falta mucho. Lo que pasa es que hay equipos... Por ejemplo, yo vi en Medellín, Pereira y Iván. No, en Medellín, sí, muy irregular. Muy mal, ¿no? Menos mal tiene Aldo Bobadilla, oyó. No le quiero hacer la lista de los partidos perdidos que lleva Sáchez Escobar. No. Ese es un buen dato. Lo voy a pedir ya mismo para que me lo consiga Guillermo. ¿Cuántos partidos con el Junior y cuántos partidos ahora? Ahora, le aseguro que Sáchez Escobar lleva mínimo 10 partidos perdidos. Pero el equipo que montó, mejor dicho... Horrible. ¿Cómo haría que sacó a Álvarez, el delantero, que es un tipo importante? Lo sacaron al final. No, no, el equipo, nada de nada. ¿Cuál gol le gustó? Hay tres golazos. Me gustó el de Acosta. ¿Vale la pena decir algo de ese? Es que el balón ayuda. Ese balón gol que es muy bueno. Es un balón rápido, es un balón internacional. Es muy bueno. Pero déjeme, yo me pongo un consejero de los directores técnicos. Voy a aconsejarlos. Si te hacen un gol de 30 metros, pregunta, ¿dónde están tus volantes de primera línea de marca? ¿Dónde están? ¿O no? Zapata patió lejísimos. Giovanni patió lejísimos. Acosta patió lejísimos. Es mérito de ellos. Pero les das libertad. Y ponen a esos equipos que ponen tres volantes de marca y eso es una población. ¿Dónde están? ¿Ya? Cerrado el consejo. No se les da más. ¿No se les vuelve a dar? No, no. Si no aprecieron ya. No, ya. Señor, aprovechenme. Bueno, el líder calladito es el Tolima. El líder callado es el Tolima. Pero como usted dice, faltan 16 partidos y está ahí. Miren, asistencias. Viene en Bogotá 26 mil. Buena. Cali. Esperamos pues que después de esta derrota del próximo partido no bajan 12 o 13. No, Iván, lo que fue todo muy bien fue lo de Medellín. Después del 5 a 0 meter 22 mil personas. Es muy bueno. Ahí está la afición de... En América, Santa Fe. Mala. 8 mil para ver en América. Tenía razón, Humaña, en la transmisión de televisión. Dijo, hombre, la gente no nos acompañó. Viene a Santa Fe ganar 5 a 0. Tiene todas las razones. Muy mala entrada. Señor. Hola, Hernán. Permíteme. Y algo hay que hacer con esas peleas entre la gente de América y Santa Fe. No, le invito. Se ha vuelto unos delincuentes, pues. Le voy a decir. Después de este mensaje vamos a hablar sobre ese asunto porque lo escuchamos, por favor. Bien. En los 60 años de Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Bueno, don Iván, hablemos de las barras. Aquí no hay sino una solución que yo veo. Todos los incidentes están presentando en carretera, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Prohibir el viaje y puto. Ahora yo digo, los dueños... Acabó el viaje de irse a otras ciudades y acabamos con la vagabundería. Pero yo digo, primero hablemos con los transportadores porque los dueños de los buses creen que hacen un gran negocio. Bueno, pues hombre, van a tener que dejar el gran negocio porque mire el problema que se está presentando. Esto ocurrió en Chusacá que está, no sé a cuántos kilómetros del estadio, pues a 10 kilómetros. Y unos iban, otros venían y hay un muerto más, Iván. Eso no puede ser, hombre. Ah, y encontró, en la requisa vio lo que encontraron. Arma blanca, marihuana, licor. No, hombre. No, no más. No, no más. Hay que prohibir, es decir, no más desplazamientos con buses de hinchas que van a matarse, que llevan al arsenal. No, 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 por eso es la única. ¿Qué pasa con ese tema? Y es solución drástica, punto. Claro, no más. Se acabó. Pero también hay que tratarlos como a farcos y a paracos, punto. No, no, qué horror. No más. Pero en eso sí también, no es misterio. Hay una complicidad y hay una falta de seriedad. Yo iba a llamar a Andrés Uriel, pero se mantiene más ocupado, para decirlo, hombre. Pero haciendo qué, Andrés Uriel. Pero decime en qué se mantiene, si no le pega una. Las carreteras están acabadas, las condiciones no sirven. Por eso van a hacer el rally en Colombia. No, 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 Andrés Uriel. No sé quién es más malo. Pero si Andrés Uriel o Uribito, es un mano a mano bravo. Le falta uno. ¿Hay palacios? Ese es el que gana. No, no, no. El de protección. Pero mire. Pero bueno, tienen que ser malos para que el dueño quede feliz. El de transporte tiene que hacer algo, porque los buses no pueden seguir. Es decir, los transportadores no pueden seguir prestando hacia ese juego. Bueno. No sé qué irá pasar. Entiendo que hay judicializados menores, ¿no? Sí, no, pero no aparece ni el nombre del muchacho muerto. Que tal parados en la carretera, vamos para Cali, ponen dedos y precisos les para el buro de Santa Fe, para que lo agarren una gavilla, una manada de delincuentes, asesinos. No, por eso es que no puede ser. Entre 30 y 40 mataron a una persona. No, no hay derecho, hombre. Los tipos que se pudran en la cárcel. No. Esos asesinos que se pudran en la cárcel. El problema es que los leguleyos van y lo sacan, ¿eh? Y no pasa nada. Bueno. Por la parada que tienen que poder irse a la cárcel. No. Por asesinos. No, es que esa es la parada. Delincuentes. Bueno. Mira, Iván, en el caso del fútbol del exterior, porque hay que comentar de los muchachos, nadie lo mencionó y yo lo vi jugar, y jugó bastante bien, marcó gol inclusive el primero, Maho Molina, en la victoria 5 a 2 sobre Vasco de la Gama. Anda bien, Maho Molina. Y está otra vez recuperado, ¿sabe quién? Es el Cleber Pereira. Es el goleador del Brasilerado. Ayer metió tres, de una vez tan, organizó. Ay, me acordé de usted, ¿sabe quién hizo dos goles en México? ¿Quién? Martín García. En Veracruz. A ver, María. Para en segunda división. Mira, en México jugó Tresor con San Luis. No. No llegaron los documentos de Patiño. Pero Aldo Leao se hizo buen gol o yo. Jugó Aldo e hizo gol. Buen gol. Jugó Chitiba con Indias. Jugó Calero con Pachuca. Hombre, ya Calero. Jugó Rodallega. Pero mire que en México, ¿se acuerda que habíamos comentado el cuento de esa norma de quitarles todo? Sí. El pobre Miguelito Calero. Tú, su hermano, con ese calor le tocó tapar así. Le hace crecer el pelo. No, pero lo más increíble, Iván, fue en el partido de la América de México que ganó a... ¿Quién fue que le ganó? A Santos. El árbitro le hace quitar, óigame bien, de los tobillos a cabañas, le hace quitar espadarapo. Hay muchos jugadores. Aquí hay uno, Valencia de la América, que le ponen espadarapo abajo. Eso es muy común. Por eso, para... El hombre le hizo quitar eso. Y se preguntaba a los mexicanos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Porque la razón es que quitaron todo eso porque el jugador dice que llevaban publicidad en la gorra, en la visera, en la vin, todas esas cosas. En todo caso, Miguelito lo vi sufriendo con ese calor allá. ¿Usted ha oído hablar de Juan José Barros? Juan José Barros, no. Juan José Barros es un jugador colombiano, barranquillero, que está actuando en Coronel Boloñesi. ¿En el Perú? Y marcó gol. Juan José Barros, no. Yo no lo había oído, no lo conocía. Yo tampoco. ¿Y Dairo hizo gol? ¿Dairo Moreno en Rumania? Con Estegua ante Roma, en un partido amistoso. Bueno, está bien. En cambio, Iván... En cambio, no pudo jugar Radamel Falcao, que porque estaba con gripa. No, que ahora hay un problema de un muslo. Pero no, ¿sabe qué? Los jugadores de nosotros también, Fano, que le hace mucha falta a los... Uy, el 11 de Caldas sin Fano es otra cosa. Qué susto ayer para atacar. Pero pregunté, bueno, ¿y a Fano qué le pasó? No, se hizo expulsar en un partido, oiga, de la Copa Colombia. Entonces, pum, te tocó pagar la sanción. En cambio, otro que hizo gol fue uno que estuvo en el 11 de Caldas, Canales, que anda por allá por Chile. Y me acordé también de usted. ¿Sabe quién hizo doblete en Chile? Gamadiel García. ¿El que pasó por el 11 de Caldas? El que pasó por el 11 de Caldas. Pasó. Pasó. Se lo hizo bien. Una cosa es jugar, esta cosa es pasada. ¿Se vistió? Sí, sí, sí. Bueno, señor, una más del... Ah, le tengo dato. ¿Cuarenta y qué? Dos millones de euros pone el Chelsea por Roviño. Esa es la última. Y yo le tengo otro dato de récord. ¿Sabe cuál es el récord de compra de un jugador en Inglaterra? Está a punto de concretarlo MSI, la del turco ese de Joroquian, la del iraní Joroquian. Iraní, iraní. Sí. Pregunta que van a comprar a Carlos Tevez en cuarenta y cinco millones de euros, eso va a pagar el Manchester United. No, el jugador más caro sería, el jugador más caro hasta ahora es Chepchenko, pero el coño pagaron treinta y cinco. Señor, este mensaje, el exceso al... En los sesenta años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. En el pulso del fútbol sin límite, como el nuevo Speed Stick veinticuatro siete. A ver, señor, sin límite, siga. Sin límite. Bueno, dicen hoy que el Manchester United quiere a Thierry Henry. Sería pues sin límite para Thierry Henry, después de estar en el Arsenal, volver al fútbol de Inglaterra en el Manchester United. Para el siete... Ah, Iván, esta semana tenemos partidos ya de la Copa Nissan Sudamericana. ¿Así ya comienza? Sí, señor, América enfrenta el jueves. Me gustó América, ¿sabe? Sí, y ¿sabe qué? Me gustó y me pareció que fue consciente Hernán Darío, es el equipo más rápido del país. Para un equipo que ya sea jazona, con nada presión, la rapidez del América lo mató. Eh, mire, ¿eso dijo? Sí. Muy bien. ¿Por qué no se acuerda? Este es un consejo para Valencia, el cobrador de los tiros. Ay, pero hoy amaneciste consejero, a ver el padre Hernán. Sí, pues es que me puse a ver eso. Oiga, Valencia es el del América, hermano. Todas no pueden ser tan fuertes por todo el centro de la barrera. No, no, no todas pueden ser de potencia. Métale curva, mijo. Pero también en algún momento hay que decirle a Umaña que ponga a cobrar a otro. Estaba Gerson. Uy, Gerson cobró uno por un costado casi dentro, ¿oyó? Sí. Pero Valencia, hay que ponerle... Vive, ¿sabe quién me gustó que lo vi reaccionar? A ese muchacho Arango que venía como caído. Sí. Fue ese jugador. Bueno, Hernán, ¿sabe quién me dejó preocupado? Ah. Julio. Uy, sí. Se hace el segundo y el primero en la reacción es lentísimo. Y es que hay varios arqueros. Sí. Landazuri dice que fue que él no vio con las bolotas de Mundo. No, es de él. Es de él. El de Rentería. Y el arquero de Millonarios se hace el segundo gol, el cabezazo de Sergio Herrera. Ah, sí, se lo hace, mira. El tipo, sí, pero entre los dos, el tipo en la mitad del camino, mijo. Sí, pero mira cómo va a perder con esa pelota, ese es de mera. Bueno. ¿Sabe una cosa? Muy mal defensivamente Millonarios. Oiga, Iván. Un horror. Y ese desorden de esa vedolla. Yo sé que usted... Y nadie de talento. Y en Santa Fe. Sí, mucha presión y mucha cosa, pero ¿con la pelota qué? Sí, es que... No la pelota nada. Vuelvo y le digo, búsqueme la estadística, cuántos goles hace Baloyes por año y cuántos hace Tolosa por año. Y entonces no es para hablar de la Iber, pero volvemos a hablar de eso. Mire, usted sé que no va a ir a ver el partido del Real Madrid, pero dicen hoy desde España, desde España voy acá, que de pronto Villa y Van der Waal sí se incluyen en la nómina del Real. Primero que los contaten, que todavía no los han contratado. Yo creo que están a punto de cerrar eso, ¿no? No, todavía no. Está... Si no logran conseguir a Ronaldo Cristiano, se van a tener que meter la mano por Villa. Entonces, ¿cómo es que hay mejor armados con Van der Waal y con Villa que con Ronaldo Cristiano? Entre otras, parece que Ferguson ya dijo, mire, yo no friego más con ese cuento de Cristiano Ronaldo. Si quiere venir, que venga y no que se vaya. La oferta del León por Eto'o son, denos, les damos a Benzema y nos dan 10 millones de euros y se lleva y nos quedamos con Eto'. ¿Se quedan con Eto'? Sí, León dice, Eto'o más 10 millones de euros y llevan a Benzema. Yo le digo una cosa, Eto'o es más jugador que Benzema. ¿Quién? Eto'. Eto'o es... Difícilmente hay tres atacantes en el mundo de la categoría de Eto'. Hola, ¿qué? No sé por qué. Debe ser que es muy complicado, muy ablantinoso, muy... Pero hay un problema de tener. Para los amigos de las estadísticas que hagamos pendientes, ¿verdad? Si hay otro jugador como Coco Chálvarez que haya hecho siete goles olímpicos. Porque hoy trae Fabio León un dato buenísimo. ¿Cuál? El récord de autogoles en Colombia se dio en el juego Nacional 4 Bucaramanga 0, lo trae en el diario El Tiempo. Uy, de la... Autogoles de Ernesto Berto. ¿Era qué equivocado? Porque Berto era el portero. Era el portero. Los porteros no hacen autogoles. Sí, yo creo que no se lo daban como autogol. Fernando Sierra y Hugo Esclimaglia. Fernando Sierra también fue arquero. Entonces no. Esclimaglia. Sí, es para revisar. Fue revisar. Ernesto Berto era portero, yo no creo que... Y Fernando Sierra... Ahora, yo sí le digo autogol del portero, que la coja y la meta. Ah, bueno. Pero que... Eso le pasó a uno, solamente le pasó a Quique, yo lo recuerdo, a Mina Camacho. A Mina Camacho. Fue a sacar y se le quedó en Guaralada. Fue a sacar y la tiró para atrás y ya la metió. Ese sí es gol. Sí. Pero que el arquero le pegue o la toque. No, esa no. No puede ser autogol. Y Fernando Sierra, un arcano antioqueño. Señor. Pero no había un defensor Fernando Sierra. No. Los dos porteros hicieron según el autogol. No, no. Los Sierra fueron Osvaldo Sierra, que era un volante. Un Juan Carlos Sierra, que trajo el Bucaramanga. Pero no es de esa época. Y... Y se hizo Sierra, que se escribió a Conce. Señor, el tiempo terminó. Eso sí. El 78% de la gente en Barcelona quiere que se quede todo. El Paris Saint-Germain jubiló a... Señor. ...a Turán. Bueno, mira, antes de que me regañen, por favor. ¿Quién lo va a regañar? ¿Los de la cabra? Sí, vámonos porque llegan noticias aquí en el servicio de Caracol. Y el pulso lo cita a los oyentes muy amablemente para mañana a la 1.07 y por supuesto en Caracol Radio.